Bienvenidos al canal más suculento de YouTube No, 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 así no se dice, se dice así Oye, pero que suculento Amigos, sean todos bienvenidos a un video más Como todos hemos visto, la influencia de la tecnología en la industria de la moda Ha estado creciendo bastante Las prendas de Techwear han sido bien recibidas Ya que además de brindar sus beneficios tecnológicos Se adaptan perfectamente a los diferentes estilos Ya sea de Streetwear, Cyberpunk o Sport Creando atuendos verdaderamente únicos Existen muchas marcas dentro del mundo del Techwear Incluso dentro del mismo ámbito existe una amplia gama de categorías Es por eso que el día de hoy les traigo un top de marcas de Techwear En donde veremos desde las más económicas hasta las más sobresalientes Así que relájense, pónganse cómodos y comencemos Krakatau es una marca rusa con sede en San Petersburgo Enfocada a la tecnología urbana Con productos que contienen algunos de los aspectos más utilizados dentro del Techwear Como los bolsillos para las manos con doble solapa Capuchas profundas con doble sistema de ajuste Collares interiores o protección contra el frío a menos 20 grados Su visión sobre la tecnología urbana está en los detalles Pues la etiqueta adopta diseños familiares Y utiliza costuras selladas, cremalleras impermeables Y acentos reflectantes para elevar la funcionalidad de la prenda Dándole una estética streetwear y futurista Que combina sin esfuerzo con cualquier vestuario Con colecciones simples pero destacadas Compuestas por pantalones, playeras, mangas largas, chamarras Y calzado construido con telas transpirables Impermeables y a prueba de viento Krakatau asegura que los usuarios estén listos Para lo que sea que el mundo les depare 4 Dimension es una marca de ropa deportiva de alto rendimiento Establecida en Taiwán en el año 2013 Y que se centra en la tela funcional Y los detalles técnicos fundamentales en el diseño minimalista Y la producción de alta calidad Para la creación de prendas que prometen Mantener su integridad y prueba de tiempo Es conocida por su variedad de opciones De bolsas utilitarias y detalles funcionales Y de construcción en sus productos Como la tela reflectante antidesgarro Con acabado repelente al agua El algodón táctico antidesgarro pesado Las cremalleras impermeables Aquawart El clip de hebilla Duraflex Y las hebillas magnéticas Fitlock Que permiten un uso diario y fácil 4 Dimension ofrece una gama de prendas Que combinan perfectamente la tecnología Y la cultura callejera Utilizando telas técnicas Y acabados en la construcción de siluetas De streetwear establecidas Riot Division es una marca con sede en Ucrania Que se centra en diseños funcionales Impulsados por militares La cual ha sido ampliamente respaldada Por los defensores del streetwear ruso Apareciendo en blogs locales Y circulando en varios puntos de venta en Rusia Muestran diseños centrados en el camuflaje Y adoptan una retórica militar Con piezas que prestan atención A las ideas de transformación Cambio y diversidad Dando como resultado Una gama de elementos esenciales renovados Y tecnología avanzada Refiriéndose a sus productos Como uniformes funcionales Para los rebeldes de la metrópoli moderna Riot Division ofrece prendas Que se transforman Para satisfacer las necesidades del usuario Conformadas con textiles de alta tecnología Que expresan la construcción avanzada de la marca Arcteryx Villans Arcteryx Villans Es una marca canadiense Que tiene un enfoque más formal y elegante A comparación de otras marcas Que utilizan la tecnología en sus productos Estableciendo un nuevo estándar de utilidad técnica Y atención incesante a los detalles Creando nuevas dimensiones de libertad personal Sus diseños son extremadamente minimalistas De corte estrecho Y que pueden ajustarse sigilosamente A casi cualquier armario Con detalles como costuras selladas Y telas innovadoras Métodos profundamente basados en innovación Y materiales analizados Muestreados Y probados meticulosamente Para un rango óptimo de movimiento Ajuste y función La formalidad de Arcteryx Villans No limita la funcionalidad de sus prendas Y trae consigo una interesante mezcla Para aquellos que buscan Una perfecta combinación Entre tecnología y elegancia Incorporando una de las mejores tecnologías En sus vestimentas Cloudburst es una joven marca rusa Especializada en la fabricación de ropa de hombre La cual en la primavera de 2017 Presentó su primera colección Buscando establecer el género de la moda Como un estilo de vida Promoviendo su ideal de Teclosophy Cada producto utiliza la más avanzada Y alta calidad Con diferentes materiales prácticos Como una membrana de tres capas Tela impermeable Elástico Free Move Telas 2D Cremalleras Duraflex Y accesorios de alta tecnología Que proporcionan un nivel avanzado De comodidad Que permite que las prendas Se usen todos los días Cloudburst Wear Ofrece productos únicos y exclusivos Pues sus piezas limitadas Atraen fácilmente la atención Adaptándose perfectamente A la vida urbana cotidiana Al ser cualitativas Confiables Universales Y variables Creando individualidad Y originalidad En su estilo The North Face Es una empresa estadounidense Que no necesita presentación Pues probablemente Es una de las marcas Más reconocidas Dentro de este top La cual se fundó En 1964 Y se especializa En vestuario Calzado Y equipo Para escaladores Montañeros Esquiadores Excursionistas Atletas de resistencia Y de uso diario Ofrece una extensa gama De productos Que abarca desde Prendas Calzado O mochilas Hasta carpas Y sacos de dormir De entre los cuales Se encuentran sus prendas Que a través de un tejido avanzado Tratamiento Corte Y construcción Proporcionan una función Mucho más allá Que la de solo Cubrir el cuerpo The North Face Ha estado fabricando Ropa tecnológica Durante muchos años Su ropa selecta Brinda propiedades absorbentes Supresión de olores O protección contra el sol Y sus múltiples productos Y colaboraciones La colocan Como una de las marcas Más complejas Dentro de la industria Nike Lab ACG Es una línea subsidiaria De Nike La cual debutó En 1989 Y se enfoca En la producción Indumentaria atlética Y deportiva innovadora Para todos los climas Utilizando materiales De alta tecnología Sus prendas Además de utilizar Las tecnologías Como el ya conocido Gore-Tex Buscan la durabilidad Y comodidad del usuario A través de la transpirabilidad Y movilidad Tomando en cuenta El uso de materiales Que brindan protección Ante las condiciones Inesperadas De cualquier temporada Al trabajar Junto a Haroldson Hughes Fundador de Acronym Nike Lab ACG Ha reenfocado Su línea de productos Ampliando su alcance Y ganando seguidores De culto Con su imagen Fuera de lo comercial Colores llamativos Y siluetas Que han inspirado A un gran número De fanáticos Stone Island Es una marca italiana Fundada por el diseñador Massimo Osti La cual Tampoco necesita presentación Y que para muchos Ya es conocida Pues durante los últimos años Ha ganado seguidores Entre los líderes Del streetwear A través de sus colaboraciones Con Supreme La marca se especializa En el tratamiento De superficies de telas Y tratamientos de teñido Para una amplia gama De prendas deportivas duraderas Siguiendo su principio De investigación Experimentación Y función Con técnicas de producción Que son reconocidas Por sus cualidades Tanto estéticas Como funcionales Stone Island Se distingue Por su espíritu innovador Y su talento Para la fusión De diseños De alto rendimiento Con una sofisticación Y enfoque urbano Es una de las pocas firmas Que invierten mucho tiempo Y dinero En desarrollar Nuevos e innovadores materiales Logrando producir Una ambiciosa sensación En sus prendas Adidas White Tree Nació en 2002 Como una colaboración Entre Adidas Y Yohi Yamamoto Un diseñador japonés Conocido por sus diseños Vanguardistas Y siluetas llamativas Convirtiéndose En una de las cooperaciones Más influyentes En el deporte Y la moda Representando el diseño La artesanía Y el futuro En la ropa deportiva Su objetivo Apunta a llevar La estética Sartorial de Yamamoto A la marca Adidas Fusionando la alta costura Con la ropa deportiva avanzada Ofreciendo Una amplia gama De prendas Sneakers Y accesorios Con diseños Que superan Los límites De la comprensión Convencional Innovando Y reinventando Constantemente La fusión Del diseño Innovador La funcionalidad Deportiva La elegancia De la moda Y la artesanía Impecable Se acumulan Para el éxito De White Tree Desde su creación Colocándola Como una de las mejores Con sede en Munich Acronim Fue fundada en 1994 Por Ed Rolson-Hugh Como una agencia De diseño Independiente Con un enfoque En la fusión Del estilo Y la tecnología En la vestimenta Funcional Es conocida Por sus diseños Altamente innovadores Y versátiles Que a menudo Utilizan Una paleta De colores Monocromática Sus proyectos Hablan por sí solos Pues algunos De ellos Han sido nombrados Como uno De los inventos Más geniales De la revista Time Además De contar Con colaboraciones Con los fabricantes De las fuerzas Especiales Alemanas Acronim Es una de las marcas Más progresivas En tecnología Apuntan a ser Lo más intransigentemente Posible Con todas las características Que dedican A cada pieza Con prendas Creadas De forma experta Para una amplia Gama de movimientos Y con tejidos De alta gama Para un rendimiento Máximo Acronim Es el líder mundial En equipos De alto rendimiento Y hasta aquí Llegamos con el video De hoy ¿Cuál de todos Es su favorita? Por favor Háganmela saber En los comentarios Si el video Les gustó Denle like Y compártanlo Con sus amigos Pero sobre todo No olviden Suscribirse al canal Para más contenido Recuerden Que pueden seguirme En mis redes sociales Yo soy Santi Y puro Perro Básico Compa Hasta la próxima